cano american bulldog la picape eléctrica del nuevo orgullo americano la start up californiana nos muestra el lado más salvaje y divertido de su concepto con una propuesta que quiere convertirse en un hobby del futuro en medio del proceso electrificación que la automoción todavía queda una rama de la que poco se habla por lo espinoso sus implicaciones electrificar los vehículos militares el futuro esta cuestión que siguiendo la coherencia el pensamiento actual de la industria algún día tendría que abordarse es no obstante un terreno donado para un reducido grupo de empresas y startups de vehículos eléctricos que de cuando en cuando presentan propuestas con cierta orientación a estos duros especiales servicios la última de ellos nos llega ahora de la mano de cano en 2022 esta startup californiana se comprometió con el ejército de eeuu a suministrarles un vehículo táctico ligero btl derivado de su pick up lift type vehículo ahora un año después la firma ha aplicado el feedback del mundo militar en el american bulldog una evolución sustancial que aspira a convertirse en el nuevo hobby dado lo peculiar que siempre fue el concepto de cabina de cano lo primero que llama la atención en este american bulldog es precisamente su evolución con un nuevo frente más macizo y la desaparición de las características superficies en negro satinado la disposición en cruce de los faros delanteros continúa distribuyendo sus ópticas a ambos extremos de dos finas barras en negro mate lo que se mantiene es la cabina doble apta para cinco pasajeros y caracterizada por su búsqueda de un espacio amplio y diáfano con gran visibilidad gracias a su generoso acristalamiento un habitáculo que en el caso particular de este modelo preconiza con cada detalle su buena disposición para los trabajos más duros y estratégicos de momento cano no confirma cuál es su planta motriz del american bulldog sin embargo y teniendo en cuenta que su salida del mercado está fijada para 2024 lo más lógico es suponer que mantendrá su esquema de dos motores eléctricos con 600 cv de potencia conjunta ofreciendo la posibilidad de circular la voluntad con dos o cuatro ruedas motrices